Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy quedó abanderado en esta provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo, el equipo de agricultores que estará interviniendo en la primera liga élite del béisbol cubano. Con la presencia de la compañera Yanay Zicapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria aquí en Granma, y Francisco Escribano Cruz, gobernador de nuestro territorio, se realizó el abanderamiento, donde se le entregó el estandarte a Carlos Benítez, capitán de la selección de los agricultores, el estandarte que va a estar acompañando a esta selección en su andar en esta primera liga élite del béisbol cubano. Por su parte, Iván Prieto hizo la lectura al compromiso, el juramento de los atletas, mientras que se realizó la firma del libro de la dignidad. Reitero, quedó abanderado hoy en esta ciudad el equipo de agricultores que estará interviniendo en la primera liga élite de la pelota cubana. También del béisbol, en la jornada anterior debutó la selección de nuestro país en el Campeonato Mundial Sub-23, con derrota a costa de la selección de Puerto Rico. Los puertorriqueños vencieron a los cubanos cinco carreras por cero. Puerto Rico, cinco carreras, siete hits al campo sin errores. Cuba, cero carreras, solo dos hits y un error a la defensa. Esta noche, a partir de las diez, estará jugando la selección cubana ante Australia, necesitada de una primera victoria la selección de la mayor de las Antillas. Así despedimos los deportes en directo. Buenas tardes.